En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a cultivar la pureza interior esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Un fariseo invitó a Jesús a cenar a su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que no se lavara las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, así son ustedes los fariseos. Purifican por fuera la copa y el plato y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. A diferencia de los fariseos, a quienes Jesús critica porque ponen atención en la pureza exterior, en lo cosmético, en algo que está más bien centrado en la apariencia pero no en el corazón, quisiéramos descubrir, sobre todo en clave de solidaridad, y por eso, junto a esta imagen de San Alberto Hurtado, nos sentimos desafiados a dar como limosna lo mejor de nosotros, porque en esa misma medida lo haremos desde un interior que es puro. Que las intenciones por las cuales amamos y servimos, compartimos, puedan ser auténticos gestos para derrotar las secuelas de una sociedad consumista e individualista, donde a veces las expresiones de solidaridad también son no un hábito permanente, sino algo ocasional y en alguna ocasión para quedar bien de acuerdo al que dirán. Que la vida entregada de Alberto Hurtado sea una provocación a dar como limosna, desde un corazón puro, enamorado de Dios y enamorado del prójimo, lo mejor de nosotros mismos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.